Sí, ya hace un tiempo que venimos trabajando en lo que es la puesta a punto de lo que es los artefactos a gas, básicamente calefactores y calefacciones centrales, calderas y demás. Ya hace un tiempo, como te decía, que venimos trabajando y ahora intensificando en estos días también la labor. Tenemos personal especializado y matriculado trabajando en ese sentido y está full recorriendo las escuelas. Tenemos algunos pedidos todavía y estamos intentando llegar a todas para hacer la limpieza de los calefactores y o la reparación en aquellos casos que lo requieran. También se viene una obra en el polivalente. Sí, también. Una obra que se retrasó un poquito porque nos surgieron otras emergencias en infraestructura escolar que tuvimos que atender y era una obra que ya teníamos pensada, analizada, ya teníamos el cómputo y el presupuesto realizado por la Dirección Provincial de Infraestructura y, bueno, como te decía, se retrasó por otras emergencias y que, bueno, en esta semana, si todo va bien, estaríamos comenzando. Es una obra importante que tiene que ver con la extensión de red de gas y la colocación de artefactos. Bueno, en el ex polivalente de arte, la Escuela de Educación Secundaria de Arte 1. Y es una obra que ronda con presupuesto oficial los 70.000 pesos. Así que, bueno, también estamos ahí trabajando fuertemente en ese sentido y esperemos darle respuesta de manera inmediata.